El día que yo me muera, que nadie me traiga flores, que nadie encienda la vela, y por mí que nadie llore. El día que yo me vaya, en alegre pasa calle, que me acerquen hasta las calles recorriendo todo el país. Ese día en que la vida se me vaya por la boca, con el alma y esa cola, ese era mi despedida. Llevante hasta la cadena, y a la sombra de la poeta, entre admiración y envidia. Que las olas de la maria me salpiquen a la cara, la viña, la viña, la viña. Que suenen shiricotas y comparsas, y esos coros en la plaza, se les gritan en la cruz. Y salgan una copa del tres por cuatro, los chiquillos de aquel patio, de la calle San Vicente. El día que me baña solo quiero, que sea por febrero y luego amaré. Y se escucha a mil pasos y va un viñero, sencillamente un viñero, que se murió siendo coplero. Decaí, decaí, coplero, decaí. El día que me baña solo quiero, que sea por febrero y luego amaré. Y se escucha a mil pasos y va un viñero, sencillamente un viñero, que se murió siendo coplero. Decaí, decaí, coplero, decaí.